La idea es hacer hoy un aplicativo, es el aplicativo número 4, ¿sí? El aplicativo se llama Rating, es como una puntuación, ese rating se utiliza para puntuar aplicaciones o páginas web, ¿sí? Son como las estrellitas que coloca uno cuando califica una aplicación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya les comparto acá pantalla. Quito esto de Zoom. Y abro acá mi pantalla. Bueno, entonces esto que ven aquí es el resultado ya, ¿sí? Tengo mis 5 estrellas, que es la calificación de una aplicación, cualquier aplicación. Y arriba tengo un emoji, ¿no? Un emoticón. Entonces, cuando yo presione una estrella de ese rating, lo que va a pasar es que el emoji va a ser una animación, una estrella triste, dos estrellas no tan tristes, tres ya como contento, cuatro ya como enamorado, y las cinco ya, mejor dicho, súper emocionado. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Es sencillito, es animación de un rating. Para hacer eso, simplemente, lo que yo les dije. Vamos a bajar acá en el grupo de noveno. Vamos a bajar el código fuente, que ya me imagino que lo descargaron. Si no, pues, ahí solo darle clic, descargar. Dice, código fuente aplicativo cuatro rating, y abajo, pues, está un link para subir, que es cuando terminemos de hacer el ejercicio. Bueno, entonces, si yo descargo y abro, me va a salir lo siguiente. Aplicativo cuatro rating, dice, código DIP para copiar y pegar en un archivo de índex. Este código que se ve aquí, súper extenso, todos esos números, esas son las imágenes de los emojis, ¿sí? Esas imágenes están hechas en un código que se llama SVG, que se llaman imágenes vectoriales. Por eso es que aparecen tantos números ahí. Más adelante, vamos a utilizar de pronto frameworks para hacer esas imágenes con todo ese código, sin necesidad de, pues, escribir el código, ¿no? Y abajo de eso, del código este de los emojis, aparece un código fuente del aplicativo que es la hoja de estilos, ¿sí? Entonces, ahí aparece como en naranja. Simplemente son los contenedores. Ahí yo les... Esto es como para que también lo copien, porque acá hace referencias a las imágenes vectoriales. Y, pues, para copiar todos estos numeritos, pues, no es la idea, ¿no? Porque simplemente son imágenes. Y esto de abajo, esto sí lo tienen que hacer. Esto que está aquí. Entonces, son 3, 4, como 6 bloques. El desvanecido de esos emoticones. Y como la animación, ¿sí? Son bloques sencillitos. El mismo editor nos va dando la... como la... el autocompletar. Y esto de acá abajo, cuando yo termine acá la línea 96, esto de abajo también lo copio, ¿sí? Que simplemente es una transformación. Es un código que se repite, entonces por eso vamos a copiar y pegar. Bueno. Teniendo nuestras carpetas de desarrollo, entonces, espero que ya las tengan. Voy a ponerlo... La primera carpeta la va a colocar app 4. App 4. Y dentro de esta... Bueno, esto es importante porque hubo personas que se equivocaron acá y por eso es que no funciona el... la aplicación, ¿sí? Entonces, la mayoría... o algunos no hacen la carpeta CSS dentro de app 4, entonces... Siempre meten solo los dos archivitos y obvian esta carpeta, entonces, pues no va a salir porque la ruta queda distinta y no funciona. Listo. Entonces, tengo mis carpetas acá de desarrollo. ¿Listo? Lo que voy a hacer es ingresar acá a Atom. Yo sé que Carol no puede entrar. ¿A la reunión? Que si le das permiso. Tengo acá 24 participantes y... Ah, sí. Acá tengo unas personas que... Oh, buen montón de llamados. Juanita. El problema es que a veces están ahí, salen y vuelven a entrar acá y no me sale el aviso. Que ellos no estaban, pero ya parece ser que ya. Ahí no tengo más esperando, gente. Ah, aquí llego otra vez. Diana. Bueno, hay que estar pendiente ahí de los que ingresan. Voy a dejarlo acá para que me quede fácil. Bueno, entonces, les estaba diciendo, ¿no? Estamos acá en Atom. Listo. Paso a seguir. Bueno, acá llegó Ramos otra vez. Paso a seguir. Simplemente hacemos nuestro primer archivo que es el index. Sí. Es archivo. File. Profil. Sí. Que si dejas entrar a María y a María Lucía. No están en sala de espera todavía. Yo les di... ¿Les di qué? Ah, ya. Ya no puedo. Acceder. De pronto se muera un poquito por la conexión. Listo. Bueno, entonces les estaba diciendo. Acá tengo mi archivo principal. Voy a hacer lo que se llame... Es un archivo en blanco, ¿sí? Entonces, File, New File y le voy a colocar de nombre Index. Entonces, acá como ya lo tengo creado sin título, le voy a poner un nombre. Entonces, Control-S. Control-S, ahí. A ver si me carga. Y le voy a poner de nombre Index. ¿Sí? Todas las aplicaciones que estamos haciendo llevan estos pasos que... que estoy haciendo, ¿no? Lo único que va a cambiar es el código. Entonces, Index.html Y bueno, acá voy a dejarla en el escritorio y ahorita la ubico bien. Entonces, guardar. ¿Sí? Ahora, paso número dos. Simplemente es escribir HTML. Presionar Enter. ¿Sí? Ahí por defecto me sale ese código y me dice que le ponga un título. Entonces, este se va a llamar Rating. ¿Sí? Puntuación. Y acá, de una vez voy a poner esa línea. Me ubico acá en el Head que es el número tres. Le doy Enter. Me quedo ubicado acá el cursor en la línea número cuatro. Entonces, voy a conectar. A conectar este archivo con el otro que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Escribo acá Link. Link. No, Link. Enter. Ese link es para que mi hoja de estilos se conecte con el índex. ¿Sí? Entonces, tiene que estar bien direccionado o si no surgen problemas. Bueno, entonces le voy a cambiar acá la ruta donde dice HRRF es la ruta. Entonces, le voy a quitar ese primer slash que aparece ahí porque como solo tengo mi carpeta CSS, lo dejo así. Le quito el slash, queda CSS, otro slash y ahí donde dice Master, siempre me va a salir Master ahí por defecto. Ahí vamos a ponerle estilo. ¿Sí? Estilo voy a llamar a mi archivo número 2, por eso es que lo coloco estilo. ¿Listo? El código que está ya dentro del aplicativo va acá dentro de esta etiqueta, dentro de la etiqueta body del HTML. ¿Sí? Entonces, me ubico ahí dentro de esa etiqueta body y me voy a donde está mi aplicativo que ya tengo por acá abierto. Voy a copiar primero el primer bloque de código que está ahí como en color azul. Todos esos números son las imágenes de los emojis, las imágenes vectoriales que están en un contenedor. ¿Ese código que acabas de copiar de dónde lo sacaste? ¿Este código es? ¿Este código está en un aplicativo que está en la plataforma? ¿Sí? Ahí se llama código. O sea, lo uso. Sí, hay que descargarlo de la plataforma. Ah. Sí. Entonces, lo copio. Todo ese código que son los emojis y vengo acá y lo pego en, me fijo que esté entre esta etiqueta body. Listo. Entonces, control-V y ahí se me pega todos esos números. Todos esos son las imágenes, los emojis. ¿Sí? Entonces, como ya tengo acá hecho mi HTML, entonces lo guardo. Entonces, control-V ahí para que me guarde los últimos cambios. Ahora, paso número 2 acá, mi archivo número 2, entonces hago un archivo nuevo que va a ser pues la hoja de estilo, ¿no? Entonces, acá vengo, le doy que new file, ahí me queda un archivo en blanco, ¿sí? De una. entonces hay que guardarlo de una vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo guardamos? Control-S y de nombre le voy a poner estilo, que fue como lo llamé en la ruta, punto C-S-S. Sí, ya lo dejo en el escritorio, ahorita lo ubico en mi carpeta. Bueno, entonces acá hay que hacer lo siguiente, como el código es tan extenso y pues no tenemos mucho tiempo, entonces lo que yo hice fue lo siguiente, acá dejé un código como en naranja, aquí donde dice código 2 fuente del archivo C-S, entonces acá, eso en naranja lo voy a copiar, porque son referencias a los emojis, entonces hasta ahí lo copio, ¿sí? Hasta donde aparece esa flechita como azul. Entonces copio ese código, que son las referencias a los emojis y vengo acá otra vez donde tengo abierto Atom y lo pego. De una, si lo pego. Listo, ahí por defecto, me queda en la línea 53 y lo que voy a hacer ahí, acá sí viene lo bueno, porque ahí tengo que empezar a hacer las animaciones de los emojis, ¿sí? Entonces ahí dice emoji wrapper que es como desvanecido, entonces eso sí lo tengo que hacer. ¿Dónde? Pues ahí debajito, debajito donde tenía donde pegué el código ese que estaba en naranja, ¿sí? El código al principio. Entonces ahí empiezo a codificar, punto, emoji, rayita, wrapper, que es como desvanecido, ¿sí? Ahí estoy haciendo referencia a eso. Hago las llavecitas, enter, y empiezo a ponerle las características, así como a todo elemento. Entonces empiezo con width, ese se completa solito, lo dejo al 100%, entonces el ancho, al 100%, entonces punto y coma, continúo ahí, bueno, la alineación del texto, entonces text, alink center, bueno, text, rayita, bueno, alink, y lo dejo que quede centrado, ¿sí? Para que esos emojis queden en la mitad, entonces, sencillo. Luego, ¿qué viene? El alto, ¿sí? Entonces height se completa solito, lo dejo así en px, píxeles, acá se puede hacer con píxeles o con porcentajes, así como uno guste. Bueno, este overflow, vamos a dejarlo escondido, son como unos marcadores, la posición, vamos a dejarla absoluta, y acá, bueno, top es la parte de arriba, cero, y el f, lo vamos a dejar en cero también. Listo, ahí tendría mi primer bloquecito, este que codifique ahí, también está en la, en el aplicativo número 4, ¿sí? es sencillito, acá pues, lo que nos queda de tarea, lo que nos queda de tarea es simplemente continuar codificando, ¿no? Es que son bloquecitos cortos, aquí viene otro, o sea, ahí dice emoji desvanecido antes y después, si toca hacerle el antes y después para que cuando yo le dé clic, haga el cambio, y cuando presione en otro pues se devuelva, entonces vuelvo acá a mis bloques que tengo de código, punto, y empiezo a nombrarlos otra vez, Moji. A Ramos nos sacó el internet que si lo pueda admitir otra vez. ¿Ramos? Sí señor. No lo tengo en sala de espera, Ramos. Sí estaba ahí pero yo ya lo acepté, de pronto tienes problemas allá con la conexión que no lo, o sea, lo sacas pero el internet, no, acá tengo mis, sí, el único que falta Ramos, y en sala de espera no me aparece, tan raro, pues voy a dejarlo acá, si sale sala de espera ahí lo acepto, ¿sí? porque ahí me aparece como que sí se salió pero no no volvió a ingresar, claro. Bueno, entonces acá, Profe, en ese que está haciendo ¿de dónde, a dónde se copia? Todo lo que está en el pantallazo negro, son dos pedacitos que hay ahí, un bloque, dos bloques, y este que también está acá, ¿sí? Estos números que se ven azul, ¿no? Lo azul todavía, ¿no? Lo que está en azul. Esto es azul de arriba, esto, eso se copia y se pega, pero acá en el índex, ¿sí? Dentro de la etiqueta body, voy a quitarlo otra vez y te muestro cómo, es un código largo, entonces, queda así, ¿sí? Entonces, acá dentro de esta etiqueta body, tú le das enter, y ahí pegó todo eso que está azul, lo pego ahí, entonces, control V. Es que lo de arriba no lo encuentro para pegarlo. Está de primeras, ese código está después de que dice aplicativo 4, copia y pega, ahí está todo ese código azul, está ahí. Es largo porque son unas imágenes. No, pero hablo, es que, súbelo, súbelo un poquito y verás. ¿Cuál es el índex? ¿Este? Sí, o sea, ese índex, ¿sí? Pero, o sea, tú tienes ese índex en blanco. No, lo primero que escribiste antes, antes de todo ese código, ese. Ah, ya, es que ese pedacito, ese no lo tengo. Eso sale digitando, html enter y ese código sale ahí. Sí. Ah, nada, pues verá dicho. Sí. Y si es también igual que tú dijiste, le dices, ¿se le quitan esa escritura? Sí, ¿cómo lo escribo para que, ¿cómo lo escribo para que salga? Claro, ya tú lo guardas como index, como index.html. Sí. html enter y me sale eso. ¿Sí? Sí. Y ahí escribes donde está parpadeando escribes el título que se llama rating. ¿Sí? ¿Dónde? Acá le aparece parpadeando en la etiqueta título, se llama title, ahí aparece, entonces ahí le escribes rating. Ah, vale. Y acá, ojo, esta es la más importante, después de la línea 3, le das enter y acá escribes link, link y le va a arreglar la ruta, ¿sí? CSS. CSS está trabado. Y le escribes a ese estilo. Ahí, eso es lo que le importa antes de archivo. Ah, te lo copio. Sí, o sea, y ahí ya simplemente en la etiqueta body, me pego lo que está allá en azul, que son las imágenes vectoriales. Ah, ya entendí. ¿Esta línea número 4 ya la hiciste? Esa la estoy haciendo. Sí, entonces simplemente es presionar link y arreglar la ruta. pues acá dejo como tenía y continuamos acá con, ah, bueno, alguien se salió otra vez y salió a pedir a 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 mi css acá y a por acá en los la parte de los desvanecidos de antes y después creo que ese es el segundo bloque ustedes lo pueden ir ahí codificando también la idea es terminar sí entonces iba acá en la línea 60 bueno acá bueno en emoji wrapper que es el desvanecido en el before no before entonces ahí está le quito acá como estos dos puntos que me salen de más a veces se cometen errores ahí en algunos signos entonces me sale descuadrado o alguna cosa pero ya son errores digamos de las instrucciones de css sí entonces después de darle el before le doy enter vuelvo a invocarlo emoji desvanecido dos puntos y escribo after listo y ahí abro mis corchetes ¿no? mis llaves bueno el content ese lo voy a dejar vacío comillitas dobles que sigue la altura el height 15 píxeles vamos a trabajar por píxeles que otra cosa el ancho ahí se genera solito 100% que otra cosa debo hacer la posición que sea absoluta acá yo le puse auto aquí la posición dejemos la que sea absoluta ¿sí? entonces ahí con tab se autocompleta todo o con enter en izquierdo le vamos a dejar cero este es un cero y acá esto es z index dejémosle uno así es como para que me cuadren ahí que no se me salgan del rango y luego acá sigue el último bloquecito ¿sí? es el de grabado ahí está como con un comentario entonces simplemente se vuelve otra vez a llamar a los elementos punto emoji desvanecido dos puntos before van acá donde me sobra uno o dos puntos los quita y listo armo otra vez mi bloque ahí de doble coloco cero y bueno esto es background es el fondo ¿no? background solito esto de linear gradient eso es como un efecto entonces linear rayita gradient ¿listo? y ahí lo que voy a hacer es abrir paréntesis y escribo que para superior o sea top coma ese código que sale ahí por lo general es acá hay alguien esperando ese se puede copiar y pegar ahí para la segunda línea ¿no? ahorita se van a dar cuenta se puede hacer eso bueno entonces tenía acá estoy haciendo acá el desvanecido ¿no? voy acá en esta línea entonces digo que rgba eso es como un color ¿no? un código de color r r g a bueno voy a darle tap ahí se me generan unos números igual yo los voy a cambiar ¿no? 3 veces 2.55 1 entonces simplemente es cambiar esos números 2.55 2.55 2.55 y luego le doy 1 ¿listo? luego viene acá espero que no alcanzo a mirar voy a dejarlo acá un poquito más de angosto listo luego luego viene cerrando ese paréntesis le vamos a dejar 0% acá 0% sí según el código que está ahí una coma y otra vez voy a generar un código rgba ¿sí? tap y le voy a colocar lo mismo ¿sí? entonces inclusive ya puedo copiar este que está aquí atrás control c y lo pego acá al frente acá voy a pegarlo acá control v y ahí como ustedes pueden ver lo único que cambia es el porcentaje de afuera que en lugar de 0 es 35 ¿sí? 35 luego viene una coma lo vuelvo a pegar me queda igualito y el porcentaje siguiente es 100 ¿sí? ahí es fácil copié y pegué tres veces ese código rgb ah listo bueno termina acá me quedó mal termina es con un paréntesis y punto y coma creo que si es así sí le damos enter voy a correr este código creo que no se ve ¿qué seguiría? simplemente cerrar la llave ahí está la llave ya está cerrada perfecto ahí está ahora que viene el emoji después entonces lo que voy a hacer es copiar este bloque de aquí atrás lo copio el de antes y ahora pego acá control v el de después ahí era control v y lo que voy a hacer es los cambios que tiene son cambios leves entonces acá en lugar de ser top es bottom como la parte de abajo y también va al 0% ¿sí? y acá en el background es linear bueno acá este de arriba era bottom ¿no? bottom ya estaba copiando era el bottom bottom simplemente hay que fijarse en las direcciones y ya con eso ya pues me va saliendo mejor entonces en la bajo stop los códigos van igualitos ¿sí? los RGBA van igual de 0 alguien pidiendo acceso acceso o este chat wow David Cepeda ya acabó ah bueno pero para David Cepeda ¿no? no se me va a adelantar David Cepeda porque o yo no sé si el tú con esa explicación después de ese código que digité estamos digitando todos esto que está en naranja también tiene que copiarlo ahí debajo yo David si copio eso si ya copio eso y lo ejecutó y le salió ya lo puede enviar recuerden en eso toca enviarlo en un archivo en un archivo comprimido ¿sí? .cipo.rat porque en la plataforma yo ya especificé eso ¿sí? si ustedes van a enviar los archivos sueltos no se los van a dejar subir ¿sí? ah bueno listo David ya terminó entonces listo ¿cómo se comprime? bueno para comprimirlo voy a minimizar acá todo esto bueno dependiendo del compresor que ustedes tengan así si ustedes tienen WinRAR entonces o WinSip todo eso es igual clic derecho ayudarle clic derecho me sale aquí que comprimir a mí me sale comprimir ¿no? de descomprimir a ustedes les va a salir si ustedes tienen WinRAR les va a salir add punto el nombre de su carpeta ¿sí? entonces hay que escoger esa opción pues acá como yo tengo instalado el compresor normal que tiene el equipo pues simplemente acá me va a salir es que comprimir y yo ya le doy comprimir me deja el archivo ahí ya listo pero pues los que tienen los que tienen WinRAR simplemente darle clic derecho les van a salir unas opciones de unos libritos y ahí ustedes escogen la opción del librito que tenga el nombre de la carpeta entonces en este caso sería como comprimir app4.rar ¿sí? la que tenga el nombre de la carpeta le doy clic y ahí ya me queda comprimida ¿listo? entonces porque si yo le doy ahí el mismo o sea para enviarla porque ahorita la plataforma solo deja o sea yo le puse que aceptara solo archivos punto raro punto zip ¿sí? que estén comprimidos bueno y acá en el código del después el after ¿cierto? aquí en lugar de before es after si yo le coloco ahí before before no me va a saber el cambio ¿sí? de pronto si se va a animar una vez pero no se devuelve listo ya está ese bloque perfecto solo me quedarían estos dos emoji ese es como para el tamaño la transición que van a tener o sea simplemente son dos bloquesitos cortos vengo acá y ya lo termino entonces ¿cómo hago referencia a un objeto entonces punto emoji ¿listo? emoji solito porque no le voy a poner más efectos ¿sí? entonces le coloco le coloco que display que sea flex ¿sí? flexible acá flex direction acá está le voy a colocar qué tipo columna las alineaciones items vamos a dejarlo centrado y la transición vamos a dejarla que sea de punto tres segundos ¿sí? eso se va a mudar esa transición y por último vamos a poner este emoji sencillito vamos a hacer como una un mayor a sbg sbg pues hace referencias al código de esos mismos emojis ¿sí? solo es ponerle el margen 15px con 8 punto y coma el width que es el ancho vamos a ponerlo de 78 inclusive yo puedo como jugar con eso puedo ponerlo más grandes o más pequeños ¿sí? ahí ustedes deciden si le colocan de ancho y de alto más altos yo os voy a colocar de 70 ambos ¿no? el ancho y el alto el width y el height ay no esto que esto de hack es un comentario el height también lo voy a dejar de 70 que me queden ahí como pixel ¿no? si no le coloco como unidad pues no me los va a tomar y por último esto de flex letshink ¿dónde está? esta opción ahí ya está en cero como para que no se me dé por la animación ahí ya termina ah no mentira no he terminado simplemente vengo acá a copiar lo último que es esto esto de acá si se copia porque simplemente son transiciones que hacen referencias a los emojis ¿sí? eso simplemente lo control C es el último bloque y vengo y lo pego ahí al final ¿sí? es un bloque como extenso ahí creo ahí ya me quedó todo en CSS control S para guardar cambios y me falta a mí hacer lo siguiente me falta meter mis archivos en acá en la carpeta donde yo donde yo voy a direccionar a ver Lizeth Sam acá ya tiene ya tiene ella ya tiene Dana la cabe bueno como ustedes se pudieron dar cuenta acá yo dejé estos archivos en la en el escritorio sueltos ¿no? que es el index y este archivo de estilos esos son los dos que hemos hecho entonces lo que voy a hacer es como ponerlos ahí en mi carpeta app abro mi carpeta así como está está incorrecto ¿sí? porque están mire están pegaditos y la carpeta CSS CSS está sola entonces lo que yo hago simplemente es mi archivo estilo lo voy a colocar allá dentro de de esa carpeta ah bueno ya les aclaro lo que va en el index en la línea 4 entonces acá lo que voy a hacer es meter acá estilos ACSS si quedó dentro de la carpeta y simplemente ejecutamos entonces yo le doy que abrir con Chrome con el navegador que más les guste al ejecutar pues me tiene que dar mi resultado que es acá esto se mueve ahí dependiendo ahí dependiendo el puntaje aclaro la línea número 4 del index que me están preguntando ¿sí? entonces voy a abrir acá por acá mi index listo entonces la línea número 4 va de la siguiente manera acá voy a borrarla ¿sí? ahí yo borré todo voy a borrar la línea 4 está acá entonces me ubico ahí la borro listo entonces está en el head le doy enter me queda en la línea 4 ¿sí? lo que tienen que hacer es link 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 que significa conexión entonces link enter ¿sí? cuando yo le doy link enter lo que pasa es que acá me genera una ruta que se va a conectar con la hoja de estilos que yo creé que se llama estilo por defecto me sale una ruta que se llama slash css master entonces la voy a arreglar quito el primer slash ¿sí? entonces me queda css que es la carpeta que creé allá y acá en lugar de master la voy a guardar te voy a cambiar ese nombre y le coloco estilo ¿sí? ¿por qué estilo? porque acá mi archivo css se llama estilo si mi archivo css se llamara no sé rating o se llamara caja entonces sería caja.css dependiendo como se llame el archivo estilos el archivo css yo coloco ahí el nombre ¿no? estilo y ahí ya me tiene que funcionar la aplicación ¿no? entonces control s para guardar ambos archivos y luego vienen acá y ejecutan ejecutan ahí su su index ¿sí? se ejecutan su index ahí a veces se demora un poquito cargando ¿qué problema? mira acá hay un problema de ese sí que quedó como vertical eso sucede cuando cometemos algún error en el código css ¿sí? ¿sí ven? ahí sí me hace la animación pero entonces aquí me está dando que solo top entonces simplemente acá jugar con estos voy a cerrarlo jugar acá con el css que está acá y verificar que el código el que digitamos que esté bien ¿sí? el que digitamos en negro esta parte acá donde pusimos bottom o top que esté bien hecho y lo mismo en estas posiciones ¿sí? lo que es el width lo que es el height esa parte porque lo otro lo que está en digamos copiamos y pegamos ¿no? porque pues ese código es fiel ahí del que yo hice entonces ahí no tiene problema donde de pronto a veces fallamos es en el del que está en el pantallazo negro entonces ese es el que a veces nos molesta pero ahí simplemente es cuestión de como concentración y ya bueno entonces ahorita ya no se desconecta ya volvemos a conectar ahí 5 o 10 minutos para mirar hacemos algunas preguntas a ver si tenemos algunas dudas y ya pues lo dejamos ahí inclusive pues ya creo que bueno va a dejar de compartir acá no sé si tengan alguna pregunta si alcanzamos las preguntas ahí para no arrancar sesión nueva tenemos preguntas o simplemente ya estamos haciendo código para mandar no olviden enviar en el archivo en punto raro punto sir ¿no? comprimido ¿listo? bueno entonces ¿qué dicen? ¿abrimos otra para solucionar dudas? ¿o dejamos ahí? ¿alguno tiene dudas? ¿o no? o ya más o menos lo mandamos ah listo entonces perfecto como estuvimos todos juiciosos no tenemos dudas entonces no olviden enviarlo en el transcurso del día o ahorita apenas termina ¿alguno? sí igual les queda 10 minutos ahí de clase entonces eso utilicen para terminar su código y enviar listo no 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 Gracias por ver el video.